Yo creo que los clubes de las Cámaras de Comercio de toda España están haciendo una labor encomiable porque nos están permitiendo realmente penetrar en el mercado. Recomendaría a todas las empresas de tener como aliado la Cámara de Comercio por el escucha que proporcionan, por la conexión que crean y por la atención que ponen hacia nuestro entorno empresarial. Recomendaría a todas las empresas asociarse a la Cámara de Comercio para estar en un networking controlado, amable y de mucha productividad. No entiendo que las empresas que sean activas, que estén en una búsqueda activa lógicamente de crecer porque las empresas es algo vivo y tenemos que crecer, no estén en un sitio tan transversal y tan grande como es una Cámara de Comercio y un Club Cámara. Nos ha facilitado mucho la conexión con otras empresas y el crecimiento. Yo creo que el Club Cámara, en el sitio donde estés, siempre te aporta. Sí que recomendaría, sin duda, a otras empresas pertenecer a la Cámara de Comercio porque te facilita el desarrollo, la visión del sector y la economía en general. O sea, yo creo que son todo ventajas a nivel de contactos, a nivel de formación, de conocimientos. Me parece recomendable, no al 100%, sino al 1000%.